Tu nombre y mi nombre grabado en una niñito de promesas Tu nombre y mi nombre grabado en una niñito de promesas Si tu quisieras olvidarme hasta las estrellas llorarías Busco una chica que nadie la ha besado Que quiero ser el primero que empezara la de esa chica Yo quiero ser el primero que empezara la de esa chica Como dice Un día la encontré, la reía y sonreía Es la banda, espectáculo continental Un día la encontré, la reía y sonreía